El caso de Sean Diddy Combs, ustedes saben que Pop Daddy, como se le conocía hace algún tiempo atrás, tiene varios cargos, está preso, sin derecho a fianza, varios cargos, trata de blanca, violación, abuso, o sea, la lista es extensa. Estaban diciendo que él se había negado a comer. Tiene miedo que lo envenenen en la prisión, ¿no? Es lo que se está diciendo, el rumor que hay, que él hasta ha dejado de comer porque dice que tiene miedo de todo el revuelo que está ocurriendo, que hasta le envenenen esa comida, entonces que ya supuestamente lleva días sin comer. Mira, es que en este chisme hay varias personas de cuello blanco y varias personas de los medios involucradas. Ahora se está rumorando también que salió un video sexual donde se le ve a Jennifer López teniendo intimidad con él en aquellos tiempos cuando ella era la novia de él. Sí, aparentemente él la grabó y es más de un video. De hecho, dicen que parte de la ruptura de Ben Affleck fue, supuestamente, es el ron ron que hay. O sea, yo estoy repitiendo. Fue porque había salido este video y los rumores de este video en el pasado mes de agosto. Rumores de video sexual también y violación que fuerte con Justin Bieber cuando éste tenía 14 años. Recordemos que Justin Bieber fue, pues, la estrella que encontró Usher en aquellos años que estoy hablando, ¿no? Y luego de eso, Justin Bieber pasó como a manejarlo, P. Diddy, y de ahí lo que están diciendo es una cantidad de horrores en las redes sociales que aparentemente P. Diddy sodomizó y abusó de Justin Bieber. Y que hay un video que él vendía a las estrellas de Hollywood por millones y que con ese video sexual hizo un billete increíble. O sea, eso está bien feo. Exactamente. Está horroroso. Uno de los videos y que hay otros videos de diferentes personas que él también había vendido al black market, como se dice. Es horroroso. Claro que tiene que tener miedo con el veneno. Yo ahí no tomo ni agua, ¿sabes? Exacto. Nada. Muérete solito, porque la verdad que lo que hiciste está bien feo. El vacilón de la gatita. Vacilón de la gatita. En el nuevo Sol 106.7. Líder en variedad, la del dinero, a las 8, 3 y 5 de la tarde. Y debo confesar que me extra fascina el nuevo tema de Shakira soltera. Ahí próximamente va a estar saliendo el video. Está con un grupo de amigas y ahora en este grupo de amigas, en imágenes, en un bote, se unió Nati Natasha. Exactamente así. Ella lanzó. Porque en la disco estaba Lele Ponte. Exacto. Anita. Anita. Y ayer ella dijo, como se los prometí, hoy sale soltera y fue como con un chiste. Ahí estaba Nati Natasha con otras chicas compartiendo y bailando lo que era soltera. Y aquí te voy a dar un preview. Definitivamente me fascina. Se le va a despejarme. Lo nuevo de Shakira. Y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Me encanta. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender. Yo no tengo nada que perder y como ellos también. Oye, oye. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Yo tengo derecho de portarme mal pa' pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera. Shut up. El día está pa' bote de playa y para pasarme de la raya. En la arena sobre la toalla. Ese plancito nunca falla. Shakira lo nuevo entrenando. Están en la telefans. Y el corazón partido como sans. Muchos son los que me tiran, pero pocos son los que me dan. Me fascina, I love it, I love it. Oye, lo nuevo de Shakira, soltera, me fascina. Y el corazón 106.7, líder en variedad. Recuerda, me están preguntando a través de mi Instagram, La Gatita Radio, ¿la plata para cuándo? A las 8 de la mañana. A las 8 voy a darte la clave del dinero, el billetazo bien pendiente. Mira, y óyeme, esto yo te digo una cosa. Si no sabes responder una pregunta, no te tires. Se están vacilando. El abogado de P. Diddy, porque en una entrevista con TMC, el locutor le dice que cómo explicaban las casi 800 botellas de Baby Oil que le encontraron a P. Diddy. Y el tipo dijo, él vive en una casa grande, o sea, y tiene muchos cocos, él compra, me imagino, que en cantidades, óyeme. Exacto. ¿Tú no te has sentado afuera de un coco a ver cuántas, las cosas que compra la gente, en qué cantidad compra? Y el tipo le dijo, sí, pero no creo que mil potes de Baby Oil, o sea, hello. Tal vez, él dice, tal vez no, yo no creo que fueron mil, una cantidad grande, pero aún no. Óyeme, óyeme, si es esto, te veo mal, te veo, o sea, yo lo veo a él mal para, lo veo mal. Y con ese abogado abriendo la boca con esas respuestas. Uy, pobrecito. Son las 7.46. Óyeme, imagínate que lleves una torta a un restaurante para cantarle cumpleaños a DJ Lex Cali. Es que de momento en el bill me cobren 56 dólares por haber cortado la torta en el restaurante. ¿Qué? Eso le pasó, hay indignación y esto está viral. A esta mujer le cobraron casi 60 dólares por partir una torta que ella llevó a un restaurante para cantar el cumpleaños. ¡Epa! Porque vean cómo está esto de las propinas. Exacto. Entonces ella dijo, yo llamé, pregunté que si podía llevar el cake, me dijeron que sí. Y cuando recibí el bill, nos dice, nosotros cobramos por el servicio de tú, usar nuestro lugar para cantar Happy Birthday. Para que sepa, así que cuidado si vas a cantar Happy Birthday y pregunta si te cobran extra por llevar la torta. O sea, si no lo sabías, te enteraste aquí en el vacilón. De la gatita. Estaba diciendo a Lady Gaga que le encantaría hacer una colaboración, adivinen con quién, con Bad Bunny y el conejo malo. A mí me encantaría. Eso sería tremendo que la hablo estuvo diciendo en una entrevista que le encanta Bad Bunny y que ojalá se le dé el chance de grabar con él. Y se enteraron el robo que le hicieron a Anuel AA en su apartamento. Le robaron casi todas las prendas valoradas, ya sabemos, en millones de dólares. El robo fue el pasado lunes en la noche. Y entonces, o sea, imagínate, él está por el techo. Entonces están diciendo, supuestamente, él no ha dicho nada, no ha hablado acerca del asunto, pero están diciendo que es alguien cercano a él. Casi siempre eso pasa. Por otra parte, ustedes saben que emitieron una orden de arresto internacional contra Tekashi 69, aparentemente, porque obviamente el abuso que tuvo con Yailin, la más viral, el tribunal de alzada le impuso la rebeldía y dictó una orden de arresto contra Tekashi por no comparecer al tribunal. Por otra parte, él estuvo involucrado en una pelea en una discoteca aquí en Miami. Y esto fue al principio de esta semana, se ve el video a través de las redes sociales, cuando él está saliendo de la discoteca en Miami, está peleando con una persona, los bodyguards, tratando de controlarlo, pero no se ha dado más detalles de qué se trata. Pobrecita Belinda, ustedes saben que ella se tropezó en el Fashion Week que se llevó a cabo en París con la marca L'Oreal, que fue donde Anita la ayudó a levantarse. A raíz de esto, ella estuvo compartiendo a través de las redes sociales fotografías de los moretones en las piernas y diciendo, obviamente, que no es como uno se cae, sino como uno se levanta. No, y también enseñó las flores que le mandó L'Oreal diciendo, Beli, bienvenida a la familia L'Oreal París, donde las mujeres nos levantamos entre todas y somos un ejemplo de la fuerza y la valentía. Mira, es que honestamente, este Fashion Show, a diferencia de muchos otros, fue totalmente diferente porque estaba dando a demostrar el empoderamiento de la mujer y que no hay obstáculos para que la mujer pueda lograr su sueño. Obviamente, allí desfilaron modelos, cantantes, artistas que no tienen que ver con el mundo del modelaje. Incluso una miss colombiana que se le amputó una pierna, también ella estuvo desfilando en este Fashion Show. Me encanta. Así que, qué bien, Belinda, ella también estuvo publicándolo a través de sus cuentas sociales. Me caí, pero vieron con el estilo que me levanté. Número dos. Número dos.